Canal 6 TV Por varios meses los habitantes de la unidad habitacional Geovillas de San Isidro en Los Reyes La Paz han padecido el problema del agua potable pues aseguran que durante varios meses no les cae regularmente Los colonos mencionan que antes el agua les caía a diario pero a partir de unos meses atrás esto ya no es así y cuando cae sale sucia con tierra y gusanos Ya desde hace un mes no tenemos nada de agua y ya lo que va a partir de lo que son 15 días ya de plano nos la ponen nada más por ratos y por ejemplo los que vivimos aquí en la parte de arriba pues la presión del agua ya no llega entonces ya no se ve ningún tipo de autoridad se ha acercado aquí para decirnos realmente qué es lo que está pasando porque es la falta de agua y como puedes ver pues aquí está mira toda el agua que nos llega pues se sucia nada más sirve para lavar y eso Además aseguran que deben estar atentos cuando el agua llega porque no saben ni qué día se abastecerán ni por cuánto tiempo que hemos ido a pagar lo del agua y tampoco aceptan los pagos ¿Qué les dicen? Que hay que darse de alta y no reciben ningún tipo de pago por ejemplo en nuestro caso nosotros ya fuimos a pagar y fue lo que nos dijeron ahorita por ejemplo yo que vivo en la parte de arriba de plano no ha caído nada ya tiene como 15 días que no cae así de plano el agua o tengo que bajar aquí o de plano vamos aquí a lo que es el tecnológico tenemos que ir a traerlo hasta allá y es que la problemática del agua se suma a otras tantas más como la falta del alumbrado público y el robo a transeúntes los cuales están a la orden del día y sin que el gobierno encabezado por Rolando Castellano Hernández haga algo al respecto reportó para Canal 6 Martín Gorostiola